hola mi gente de costa rica hola youtube como están ustedes quiero contarles algunas historias de cosas que me han pasado en estos días bueno lo que me pasó ayer quiero contar lo que me pasó ayer ayer que salgo yo dije voy a ir a arrancar el camión tengo un camión s10 un chevy s10 está viejo pero me gusta mi esposa siempre me dice yo pero mi amor porque me tengo es hacer la basura estoy a funcionar en la zona es mucho gasto arreglarlo yo pero por qué a mí me gusta y ha tratado muchas veces deshacerse de él pero ahí lo tengo todavía entonces hace días que no lo arrancaba y quería arrancarlo porque cuando está sentado mucho tiempo como cuando un viejito se sienta por mucho rato a ver televisión y después hasta levantarte y es así mismo entonces yo dije no no voy a ir a arrancarlo pero entonces me meto los datos de arrancar y no arranca la batería está muerta nada más de aferra pero este sonido donde viene creo que es una cosa y que le dice en él bueno no me acuerdo de cómo se llama pero por ahí va bueno la cosa que esto es que yo no lo que necesita que le de un cablazo o sea conectar un cable de su carro a ese y entonces tengo la otra van una van que tengo ahí y yo voy a moverla entonces la puse frente me monté en la van la prendía que calor o en estos días en verano suda uno muchísimo me muevo la van la pongo frente a frente entonces abro el hood de la van después voy a abrir el hood del camión porque le jalo la palanca para abrir el hood y esto no lo levanta pero ese carro está viejo que yo era y y y y y nada y finalmente lo logro a engenchar y lo abre ahora lo abro conectó los cables con éxitos y todos llevan hoy arranca la baja espero un ratitito ya entonces voy a camión y yekikik y 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 ensuite después desconectó los cables quiero los dos las zapas de botón lo cierro y mueble la banda no le van y yo que mi mano ya la cerré entonces después me voy en el camión dije le dije a mi hija vamos monta te metes verán y de mi hija tiene 11 años y le vamos a tener animo más a manejar el camión un momento para que cargue la batería y que se muevan los líquidos adentro porque hace rato no lo mueve no quiero que se termine de poder más entonces acá mi casa y un canal como ríos de agua en costa rica para que son canales que lo que hay es nidos de lagartos que lo que único que hay aquí lagartos y culebras la cosa es que me monto voy para allá y bueno el cambio que se sacude mucho para mí me gustaba dejarlo que funcione este te lo voy a heredar a ti mi hija cuando cuando yo cuando sea más grande y llegamos para el canal llegamos ahí y en eso mi hija para un lado dice que es esto para mí y me bajo yo y una caja de metal y me va a saber qué y entonces yo y veo y le digo yo sabes que me la ley es una caja de una caja fuerte más o menos así grande y yo y como y me comencé yo a pensar en esas cosas que salen aquí mismo en youtube donde dice encontramos un tesoro pero no encuentran un tesoro y que habrá la caja fuerte y que no habrá dejado acá y como las películas entonces tengo yo tenía una maniguita para no tener la cosita que hace de abrir eso como que le arrancaron eso pero nada más no la pudieron abrir y quedó ahí entonces me acuerde de las películas donde agarra siempre como un pañuelo para la boca de las cervejas digitales de tomen y yo me está acompañando de la vuelta esto nos acompañó la barra y la maneguete y para que va a que yo no se movía que dice yo bueno ahora pudo abrir y yo me está apresada cerrada bien duro ustedes y ahora que hago además déjame llamar la policía para ver qué hace la policía nada más para saber tal vez hasta los graves a veces en grabar aquí o aquellos ruidos me van a limpiando pues la cosa que dice yo tal vez me dejen grabar aquí algo y que vengo yo y de verdad llamo la policía y me dice si y usted que nadie le dio soy el y de aguilar y me dice su número de teléfono ya le era el número de teléfono y entonces me dice ok le vamos a mandar un policía me dice aquí y le digo yo como cuánto se va a durar hay ahí un rato y bueno está bien y entonces yo ok pues aquí me espero entonces yo fui y me traje a mi otro hijo Andri yo dije yo voy a ir a la casa y me regreso entonces fui a la casa y traje a mi hijo y le dije mire vamos para que vea esto lo que hay ahí pero oye cuando lleguemos ahí no le vaya a tocar no la 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 va a tocar porque la cosa que cuando llegamos ahí no nos bajamos del carro estamos ahí bien y dice oh verdad porque el primero no quería ir y dice ay para qué porque él se la pasa en estrés jorro jugando videojuegos ahora que están de vocación es lo único que quiere y no quiere salir de la casa pero entonces lo hice ir conmigo y entonces iba grande dama y dice vamos para allá mijo vamos a ir a ver lo que les voy a enseñar esto a ver es una sorpresa cuando llegamos allá y entonces venga le enseño la la caja fuerte se quedó que fue lo primero que hizo que no sabes que fue lo primero que hizo y de agarrarla para la gente que fue lo primero que hizo y de agarrarla para la gente que ya le dije pero que diantra fue lo que yo te diga si no te dije a ti que no tocaras esa babosa a pues siempre fue y la tocó y la iba a decir bueno y entonces cuando le dije porque diantra la toca Entonces se enoja, después de que iba a tocar también se enoja, después de que le dije que no la tocara Y yo, perdón, no sé cómo hay que decir las cosas, hasta Melanie le dije, pero no Y bueno, yo fui a dejar a Melanie en la casa y regresé con Andrew y estábamos ahí y ya apareció policía Y era un chino, y entonces hay un muchacho en YouTube que yo veo que es un chino también Que se llama Q Park, que hace mucha comedia y baila Shakira y baila eso y baila lo otro y es muy chistoso Y el chino policía era igualito, cuando se bajó el carro yo dije, Q Park Porque así se llama el del... pero se bajó serio, no, aquel chino se bajó así Y me dice, eh, yo, ah, yo, ¿qué? y me dice, ¿qué están haciendo ustedes acá? Y digo, pues, pues, oye, esto llama a los policíos, porque aquí, sí, pero ¿qué hacen acá? Pues yo siempre vengo aquí al canal a pescar, a tirar piedras, yo vivo aquí mismo A tomar video Y ahí mismo ya dije, no, ya no voy a sacar la cámara Y yo dije, yo, ni nada Y me dice, oh, ¿tienes su licencia? Y yo, oh, sí No andaba la jodida licencia porque había arrancado el carro Me salí de la casa, arranqué el carro y eso Y me fui para allá, para el canal, yo no pensé de licencia ni nada Y no la tenía Pues me dice, ok, no tiene la licencia, pues, esta cosa es suya, yo, ¿qué cosa? Y me saca, la mierda, camión este, y yo, ¿cómo? Y yo, sí, en mi camión, anda Y yo, sí, sí, claro, voy a buscar los papeles Y me meto yo al camión Y yo, camión, tengo yo un tiradero Y yo, saca el papel, saca el papel Y entonces la gavetica que esa, que es la guantera que le decimos allá en Costa Rica Vengo yo a abrirla Pero resulta que la puertica, la, 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 la maniguera estaba rota Y entonces no podía sacar los papeles Porque ese tiempo es que no la podía abrir Y yo había pensado yo en el asunto Y yo, ay, pues, señor policía Le digo yo, este, no puedo sacar los papeles porque la gaveta está atrapa Y no tengo la licencia Y me queda así como Y le digo yo, pero, pero si usted quiere yo puedo mandar a llamar a mi hija La voy a llamar por teléfono Y le digo, mire, tráigame la licencia Aquí está, aquí mismo, me dice, no Que se, donde está usted Y se monta el carro En el carro siempre aquí tienen una computadora y también está ahí Y me volví a ver Y yo, sudando Y yo estaba ahí Ay, caramba Pero lo que hizo fue que con la computadora se baja Y me dice, ya, revisé su camión por la placa Y sí veo que es suyo Y me dice que la cosa de esa es suya Y yo, oh, sí, sí, es mía Y yo, ya chequé todo, sí, ok Y que me vuelve a ver y me dice Y ustedes la tocaron Y yo, ¿a quién? No, que si tocaron el save Y yo, eh, oh Eh, sí la tocamos Y por qué la tocaron Y yo, porque yo quería saber que había dentro Y que está quedando robada Me dice el chino Y yo, bueno, yo no sé Pero yo no me la robé Yo me la encontré Pero yo quería ver que había ahí Pero en realidad yo la había tocado así Pero con el trapo Pues no le dije que Andrew la había tocado Bueno, la cosa era porque Andrew la había tocado así el trapo Si yo a Andrew no la hubiera tocado Y yo la hubiera tocado con el trapo Con el pañuelo Pues le digo que no la habíamos tocado Pero como a Andrew la había tocado Pues tuve que decir que ya la habíamos tocado Que iban a aparecer Por supuesto que las guayas digitales de Andrew Mi hijo Y yo por eso tuve que decir Pues se lo dije y ya Y entonces el policía viene Y se pone una guanta así como doctor Y se va Y se agarra aquella palanca Y yo, yo le iba a decir Eh, no la va a poder abrir Pero él y clic Eh, eh, eh Y nada Y después viene como pudo La empujó y la dio vuelta Yo no sé ni cómo Porque es una cosa pesadísima Esa cosa yo creo que hasta cemento La echan por dentro Lo metal Pero donde la girosa Eso no Como que había cosas adentro Quien sabe que tesoros había ahí adentro Que no lo pude conseguir Porque no le pude abrir la puerta Pero la cosa es que Él la movió Y se oía Y se oía cosas adentro Pero salió agua Y yo, 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 si hay tesoros Y yo dije A mí me va a tocar Alguna parte de eso Porque yo me la encontré, ¿verdad? Y entonces el chino Me ha vuelto a ver Y me dice ¿Y qué está haciendo usted todavía aquí? ¿Ya se pueden ir? Y yo, anda Y después Y fue Entonces ya Y dije Bueno, ok señor Oficial, muchas gracias Nos vamos Y me monté en el carro Y me fui con mi hijo, ¿verdad? Y llegamos a la casa Pero después en la casa Yo salía y me asomaba Y el policía seguía ahí Y después salía y me asomaba Y seguía ahí Y ahí siguió por horas Y después Y una mañana le decía Vamos a pasar por ahí A ver si está todavía La caja de la casa fuerte esa Pues pasé por ahí Y ya no había nada Ya no había nada Ya se la habían llevado O sea que este es el día Que encontré un sexe Que tal vez tenía tesoro Quien sabe Oro, collas y de todo Pues no la pude abrir Porque estaba trancada Y muy pesada Y yo no la iba a arrastrar También casa Que me iban a decir Oiga, ¿dónde va a estar con eso? Pero Llamé a la policía Que me pareció lo correcto ¿Verdad? Pero quién sabe Que encontraron en ella Y nos dijeron Oiga, vamos a tomar su nombre Su número Si alguien no lo reclama Por lo que está dentro es suyo Pero no, nada de eso Nada Nada Pero ni Casi más bien me llevan arrestado A mí y a mi hijo Para que sepan Para que sepan Las cosas que le pasa a uno Bueno, mis amigos No se olviden de suscribirse Y eso fue lo que les tenía Para contar hoy Pues quería contárselos aquí Y no se olviden de suscribirse No se olviden de comentar No se olviden de Enviarle este video A otras personas A que Que les pueda gustar Y muchísimos saludos A toda la gente de Costa Rica A la familia A todo el mundo allá A todos los que les gusta ver todo esto Pues Aquí estoy yo Bueno Bye Gracias por mirar Bye No se olviden de suscribirse